¡Buenos días! ¡Buenos días! Un adolescente puede estar pasando. Mi estimado doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Giovanni, buenos días, queridos amigos. En efecto, este síndrome de ovario poliquístico se presenta o se puede presentar desde la infancia hasta cualquier edad. Pero vamos a hablar en esta ocasión del adolescente. ¿Por qué? Porque la relación que tiene esta condición con los trastornos de regla es bien grande. Y uno de los padecimientos, una de las quejas, uno de los motivos de consulta frecuentes del adolescente, precisamente los trastornos en los ciclos menstruales. Que no son exactos. Que se atrasan, que se adelantan, que pasó dos periodos que no le di, ¿no? O mucho sangrado. Que son las reglas locas, mucho sangrado, mucho dolor. Entonces yo quería decirles que en los primeros dos años de inicio de la pubertad, cualquiera de estas sintomatologías es permitida. Ok. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso de adaptación, de algo que no tenía antes el cuerpo y que muchas veces toma tiempo de regularse. Ok. Entonces, después de esos dos años, si el adolescente presenta esos mismos signos, hay que ver qué es lo que está pasando. Porque ya no es normal. Y entonces, una de las causas más frecuentes de trastornos de menstruación en la adolescente es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué es eso? Es la presencia de unos folículos alrededor del ovario que de una manera u otra trastornan el ritmo hormonal de los ovarios. Ok. Y producen cambios en la adolescente. Cambios, por ejemplo, aumento de peso o dificultad para perder peso. Pueden tener presencia de acné en diferentes partes del cuerpo. La presencia de irsutismo se llama a la presencia de vellosidad en sitios donde las chicas no deben de tener. Por ejemplo, bigote o barba o en la frente, pues, que tienen un aumento en esa vellosidad que no es normal en la mujer. Pero hay otros que son los que más me interesa que sepan, que es, por ejemplo, aumento de la presión arterial y dificultad en el manejo de los carbohidratos, que le puede dar incluso a una previabetes o una diabetes. El problema de esta condición es a largo plazo. A largo plazo porque esa niña se convierte en una mujer joven que va a querer procrear hijos. Y ahí viene la primera dificultad. ¿Por qué? Porque esto afecta enormemente la posibilidad de la mujer en su fertilidad. Cuando no se trata a tiempo o se detecta a tiempo. Estoy haciendo esa consulta porque vos mencionabas unas cosas muy importantes e interesantes. Ahora, la edad donde las niñas tienen su primera menstruación o regla, antes los abuelos te decían, a partir de los 12, de adelante, no te preocupes. No, ahora vemos 10, 9 años que hay cambio. Y obviamente, vos mencionabas que los primeros dos años esto es adecuarse. El cuerpo de la niña se comienza a adecuar. Pero después de eso, ya con todas las manifestaciones que he hecho, hay que tomar medidas. Y muchas veces los padres pueden creer que es algo normal, natural, porque empezó a madurar. Así es. Y detrás de eso puede haber una bomba de tiempo. Entonces, no solamente el problema de la fertilidad, sino que también, metabólicamente hablando, es un marcador bien importante de enfermedad cardiovascular. Son candidatas a tener problemas cardiovasculares mayores en la edad adulta. Son propensas a la diabetes. Y eso es otro factor de riesgo tremendo. Y a la hipertensión. Entonces, el interés es de tratar esta entidad lo más pronto que se pueda. Y el manejo es un manejo multidisciplinario muchas veces. ¿Por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, el concurso del dermatólogo para tratar el acné, que a veces es muy difícil de tratarlo. El ginecólogo para los trastornos de regla. El endocrinólogo. Un internista, un cardiólogo por la hipertensión o la enfermedad cardiovascular, la diabetes. Entonces, el manejo debe ser multisistémico y de una manera intensiva. Y hasta, yo diría hasta psicólogos con la práctica con los padres. Porque hasta anticonceptivos utilizan muchas veces de tratamiento para diferentes situaciones con la regla. Y ahora que le meten los árboles. Ya que lo menciona, el uso de anticonceptivos forma parte muy importante en el manejo de esta paciente. ¿Por qué? Porque eso pone en reposo al sistema hormonal. Y eso es muy importante en el caso de ella que lo tiene bien estimulado. Entonces, en la gran mayoría de los casos se usa los anticonceptivos orales. Atendiendo a tiempo, perdón, hay un cambio. Sí. Y eso depende de la rapidez con que se actúe. Los pilares fundamentales en el tratamiento es la actividad física. ¿Qué es esta? La actividad física hace que los sistemas hormonales entren en equilibrio a corto o mediano plazo. Y eso contribuye enormemente a que baje la presión arterial, a que la insulina trabaje mejor, a que la hormona trabaje mejor. Entonces, el tratamiento número uno para el ovario poliquístico es la actividad física. Eso a nivel de edad, a cualquier edad. A cualquier edad. Luego podemos usar los anticonceptivos orales o otro medicamento dependiendo del caso. Ok. Dependiendo del caso. Si hay hipertensión, hay que tratarla. Ahora, hay un capítulo importante en las niñas pequeñas, que se está comenzando a ver este ovario poliquístico de niñas pequeñas. Entonces, uno dice... Menores de nueve años. Menores de nueve años. ¿Cómo se manifiesta eso si no tienen regla todavía? Son chicas que por lo general son obesas. Tienen un aumento brusco de peso de manera constante. Están aumentando peso, peso, peso. Y eso preocupa mucho a los padres. Algunas de ellas, pero muy pocas, se quejan de un cierto malestar abdominal. Pareciera ser que el crecimiento de los ovarios va relacionado con eso. Pues son ovarios que vienen a tener hasta cinco centímetros o más. Y esa talla ya crea una sensación de peso en el abdomen. Entonces, también, cuando hay una obesidad así inexplicable de una niña pequeña, hay que pensar que detrás de eso podría haber un ovario poliquístico también. Esto es un tema muy interesante y un tema que muchas veces padres de familia solo asocian a manifestaciones normales de lo que es la menstruación. Pero no toman en cuenta aspectos que obviamente hay que revisar, chequear y ver. Y es muy importante, por eso yo le decía, esta parte de llevar un tratamiento con las diferentes ramas de la medicina. El ginecólogo, el ginecólogo que está observando, el pediatra, el endocrinólogo, que la pediatría no es en niños. Llega hasta los 18 años usualmente, hasta los 20 años. Entonces, todo eso es un seguimiento para evitar esto. Porque me imagino que el tratamiento, no el tratamiento, la forma de descubrir es parecida al adulto o es diferente. Es igual. Es igual. Yo creo que lo más importante para que los televidentes lleven esto como un mensaje de parte mía, es de que no banalizar el hecho de que la adolescente tiene unas reglas que se le van, que se le vienen, que son locas. No. Detrás de eso puede haber un problema serio como es un ovario poliquístico. Y si a eso le agregamos de que es sedentaria, que ha aumentado de peso, que... Y los trastornos de regla, pues hay que pensar en que podría haber algo detrás de todo eso. Mi estimado doctor, ¿cómo le pueden contactar a nuestros amigos televidentes si están pasando por una circunstancia y ahora usted le ha dejado ahí esa idea de poder hacer esta revisión? ¿Cómo se pueden contactar con usted? Un teléfono gratuito que tenemos que es el 8459-2460. Ustedes pueden llamar a ese WhatsApp, repito, 8459-2460, que con mucho gusto le vamos a atender su consulta. Bueno, siempre un gusto tener por acá a nuestro estimado doctor Enrique Medina, endocrinólogo pediatra, el cual hoy estamos platicando sobre el síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. Un tema muy interesante, ya nos dejó el doctor toda la información para tomar en cuenta si usted mira estas manifestaciones en su hija. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.